Es el momento exacto en que una mujer de la tercera edad decide cruzar la carretera a Chapala. Utiliza un bastón, pero eso no le impide aventurarse entre los vehículos. Algunos de ellos son de carga pesada y otro más del transporte público. En la escena aparece un agente vial que transitaba por la zona. Detiene la marcha del vehículo y se baja para ayudar a la mujer a cruzar, hasta dejarla a salvo en el otro extremo. Es en este punto, a la altura de la colonia Las Juntitas, en donde se observa a la mujer del video que atraviesa prácticamente esta carretera para poder cruzar. Y en su intento, un agente vial se detiene para ayudarla, aun cuando se observa un puente peatonal. Aunque estas buenas acciones hoy en día casi no se ven, cabe mencionar que hay un puente peatonal en el lugar. Aquí no deja de pasar carro, pues, porque no hay semáforo o algo y pues es obligatorio subir aquí, porque si no, imagínense. En este punto confluyen automóviles de todo tipo, incluso transporte de carga pesada y unidades de transporte público que vienen de bajar. Estamos en uno de los extremos de este puente y vamos a ver un ejercicio para saber cuánto tiempo nos toma cruzar este puente. Acabamos de hacer este ejercicio, cruzar el puente y el cronómetro nos marca un minuto con nueve. Eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una imagen es de Tania Hernández, Janely Rivera, Fuerza Informativa Azteca.